El comando del Departamento de Policía Cesar en la lucha frontal contra el delito en todas sus modalidades logró en las últimas horas la captura de dos hombres, la incautación de un arma de fuego y la inmovilización de un vehículo tipo taxi en la ciudad de Valledupar. Este caso operativo se materializó mediante una pronta reacción del personal del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, quienes reciben la información de dos atracadores que se movilizaban en un carro cometiendo atracos a mano armada. Los patrulleros, en busca de los responsables de estos hechos, permitieron la ubicación de estos en la Manzana 20, vía pública del barrio Villa Miriam, donde fueron detenidos Davis Rafael Ferrer Llama, de 31 años, y Queiber David Martínez Miranda, de 28. Al momento de practicarle un registro a persona, se le hallan en su poder un arma de fuego tipo revólver Smith-Wesson calibre .32 con tres cartuchos, dos percutidos y uno sin percutir, una cadena de oro avaluada en dos millones de pesos, una manilla de fantasía de 600 mil pesos, hurtados a un ciudadano en la tienda Razón Social La Fortuna. Por lo anterior, se le materializan los derechos como persona capturada por los delitos de fabricación, tráfico, porte o tendencia de armas de fuego, municiones, partes o municiones y hurto calificado. Evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma CYJ, tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Oblevista. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos 313-803-6453 305-240-1014 Diagonal 18D-2050 Los Caciques